Y con un desfile por las calles del Centro Histórico, los bomberos municipales celebraron su 67 aniversario de brindar todo el servicio de ayuda y de socorro a la población. En agosto de 1955, nace el Cuerpo de Bomberos Municipales, una institución que con el tiempo se ha posicionado como uno de los cuerpos de socorro más importantes del país. En su 67 aniversario, fueron homenajeados por las autoridades de la Municipalidad de Guatemala tras un emotivo desfile. Estamos celebrando los 67 años de los bomberos municipales y la Plaza Italia, aquí frente a la Municipalidad de Guatemala, se ha vestido de gala para recibir a los cerca de mil bomberos profesionales que integran el Cuerpo de Bomberos Municipales. Hemos aprovechado esta ocasión también para celebrar y conmemorar y condecorar a más de 20 bomberos que han cumplido cerca de 25 años de servicio, a tres que lo han hecho por más de 50 años. Y sobre todo, poder reconocer la importancia, el valor que el Cuerpo de Bomberos Municipales ha destacado durante la pandemia al colocarse en la primera fila, en la primera línea, junto a los equipos de respuesta de la Municipalidad de Guatemala para poder enfrentar la pandemia. Y además, que son los bomberos municipales los que nos hacen sentir seguros. Las familias de los vecinos de la Ciudad de Guatemala tienen un cuerpo de bomberos profesionales que además están prestos, dispuestos a responder en cualquier momento para cualquier emergencia. Y eso se trata, que la calidad de vida de nuestros vecinos, que su capacidad de respuesta para poder atender al vecindario por parte de los bomberos municipales, nos haga sentir en la Ciudad de Guatemala respaldados por una fuerza de socorro y de emergencia que está lista para responder en cualquier momento y en cualquier segundo. Durante el desfile se exhibieron motobombas y las nuevas ambulancias que estrenarán la institución.